En una segunda pregunta, ayer el Inegi publicó el indicador oportuno de la actividad económica y salieron los números, la actividad secundaria avanzó 3 por ciento anualizado, la terciaria el 4.8 y se espera un Inegi, ya incluyendo el sector primario de 4.2 por ciento. Hay algunos analistas, no sé cómo llamarlos, que dicen que es un tropezón de la economía en noviembre, porque de octubre a noviembre disminuyó el 0.1 por ciento, o sea, nada. Y entonces hablan de un tropezón. ¿Usted sigue sosteniendo que va a crecer en el 2022 al 3.5 la economía, el PIB de México? Sí, yo no es para celebrar ni para cocar a nadie, pero vean, ojalá hay un día que se haga. Ojalá, hace un año, en diciembre o en enero de este año, vean los pronósticos de crecimiento de los expertos. Sería buenísimo que vean los pronósticos de crecimiento del Banco de México, más que no nos va a dar tiempo de sacarlos, pero pronósticos de crecimiento para el 2022 del Banco de México, pronósticos de crecimiento para el 2022 de las agencias financieras. pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. ¿De las calificadoras? De las calificadoras. De las calificadoras, de los bancos, de Bancomer, de Banamex, ponerle todas los pronósticos. Y todos se quedaron abajo, son muy pesimistas y les cuesta trabajo entender que hay condiciones inmejorables para el crecimiento económico de México, no les va a gustar, porque imagínense contradecir a un experto en materia económica, pero es cosa de ver los resultados. Nadie pensó que iba a superar el crecimiento de este año el 3 por ciento, nadie. A lo mejor me equivoco, pero sería bueno que mañana se tenga la tabla. Declaro que yo estoy pensando que vamos a crecer de 3.2 a 3.5 este año y que lo siento si sus pronósticos no se cumplen, pero yo estoy contentísimo, porque es crecimiento y ahora con el añadido de una mejor distribución del ingreso, porque antes era crecimiento a secas y ahora es crecimiento con una mejor distribución de la riqueza, porque crecer por crecer, no, significa bienestar para el pueblo, no necesariamente significa bienestar para la gente. Decía don Jesús Silva Gerson que progreso sin justicia era retroceso y yo les hablaba de lo que coreábamos cuando estábamos estudiando en ciencia política. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Nada más que eso es como hablábamos ayer de la concepción acerca de los animales que teníamos antes y la que tenemos ahora. Ahora quedarse flaco es salud, es símbolo de fortaleza. Y antes, por ejemplo, en el caso de la belleza, una mujer con algo de peso, era una mujer hermosa. Acuérdense de la canción de Serrat, esa que dice que tiene demasiados huesos, dice mi padre. Pues todo eso ha ido cambiando, pero bueno, el pronóstico es bueno para la economía, nos va a ir bien este año y espero que sigamos adelante, porque los expertos que no nos quieren dicen que este año el pronóstico es de 2.5 o aumenta su pronóstico, el fondo, de 2.2 a 2.5, pero para el 2023 va a ser de 1. O sea, si ya traemos impulso, ¿por qué vamos a bajar? Sí, es cierto que con la vida de la gravedad todo lo que sube baja, pero no necesariamente, todo es relativo, puede ser que nos mantengamos así en los dos años que nos faltan y que tengamos crecimiento en el sexenio, a pesar de la pandemia, que va a ser algo excepcional después de que se nos cayó la economía con la pandemia, levantarnos, salir adelante y crecer al final, en el sexenio, que podemos crecer cuando menos, en promedio 1 por ciento anual, en una situación de lo más difícil y con un añadido muy importante, no es nada más que se crece y se acumula el dinero en unas cuantas manos, en minorías. El presupuesto, por ejemplo, está llegando a 30 millones de familias, de 35 millones que somos, a 30, lo puedo probar. Y los cinco millones de familias que no reciben de manera directa apoyos, están recibiendo de manera indirecta también apoyos. Los cinco millones, los cinco millones que son los sectores de más ingresos. ¿Por qué se benefician? Bueno, porque no hay aumento de impuestos. ¿De qué se benefician? De que no hay aumento en el precio de las gasolinas, no hay aumento en el precio de la luz. ¿De qué nos beneficiamos? ¿De qué es lo más importante de todo? De que no hay inestabilidad política. Y esto, el que podamos ir avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad. Imaginemos lo que significa el que no haya o que sea mínimo el delito de secuestro, que podamos vivir en paz, con tranquilidad. Eso no tiene precio, eso es muy importante. Entonces, vamos avanzando y vamos a continuar. Ayer dieron a conocer esos datos del Inegi, son muy buenos. Tenemos, por ejemplo, otro dato, ya tenemos récord en número de operaciones de entradas y salidas de aviones en Cancún. Nunca se había visto, ya estamos cerca de 700 operaciones diarias. El turismo está creciendo como nunca. Vamos a tener un cierre de año con mucho turismo en el país. Entonces, todo esto ayuda, beneficia. Y lo mismo la inversión extranjera y afortunadamente hemos mantenido la estabilidad en nuestra moneda. El peso sigue fuerte, no se ha depreciado, sigue estando entre las monedas más fuertes del mundo con relación al dólar. Ya pagamos, les comentaba yo, y ayer estuvieron aquí la mayoría de los gobernadores, se pagaron las nóminas, se pagaron aguinaldos. Se garantiza que todos reciban su salario, sus aguinaldos y que puedan pasar una buena Navidad con la familia y con tranquilidad.